La Asociación Colombiana de Droguistas Realizó su reunión en la isla con los afiliados locales en el Hotel Sunrise Beach el pasado viernes. Noticuatro entrevistó a la directora ejecutiva del gremio de droguistas. La Asociación Colombiana de Droguistas 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 en el centro de la ciudad de México. Los hechos y las noticias de las islas las encuentra cada lunes en Frontera Sur.